Hola, mi nombre es Vera Ferrari y Fundación Huésped me invitó para que te cuente todo sobre herpes genital y en este video te voy a contar cómo prevenirlo. Para no perderte de otros contenidos como este, suscríbete al canal de Huésped y dale like a los videos, que son una joyita. Una joyita. En otros videos dijimos que el herpes genital se transmite por el contacto piel con piel, mucosa con mucosa. Es decir, cuando mantenemos relaciones sexuales sin preservativo o campo de látex, a través del contacto con semen, líquido preseminal, fluidos vaginales y sangre con una persona que tenga el virus. Entonces, ¿cómo se previene una infección de transmisión sexual? ¿Herpes o la que sea? La respuesta, espero que no te sorprenda, es con preservativo o campo de látex. Pero para que el uso de preservativo sea efectivo e impida que haya brotes de la infección, asegúrate de que cubra por completo el área afectada. El uso de preservativo o campo de látex debe ser durante cada práctica sexual. A saber, penetración, me pongo el preservativo. Sexo oral, me pongo el preservativo. Sexo anal, me pongo el preservativo. ¿Es necesario durante el juego previo? Sí, también hay que usar método de barrera. Acordate. Acordate. El preservativo se usa en cada erección, de principio a fin. Chequea que el envoltorio no esté pinchado ni vencido. Evita abrir el envoltorio con los dientes, porque aunque no lo creas, podés romper el preservativo. No uses dos preservativos a la vez. Con uno bien puesto está bien. Y usa lubricantes a base de agua. De agua. Y pausa. Pocos objetos en el mundo le han hecho tanto bien a la humanidad. ¿Cómo algo tan chiquito puede protegernos tanto? O sea, te lo pones y ya estás previniendo embarazos no intencionales y otras infecciones de transmisión sexual. No te olvides de suscribirte al canal de Fundación Huésped. Hay un montón de contenido que te puede servir. Y si te quedó alguna duda sobre este video, déjala en los comentarios, así podemos responderla. Adiós. 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 Adiós.